esta luz me gusta está todo totalmente azul esto se ve todo guapo y pareciera que estoy abajo del océano ¿por qué? porque obviamente está todo azul y ese es el color que la gente por lo general asocia con el agua ya que pues y cuando se ve desde lejos el agua del océano de que se ve azul porque está reflejando el color del cielo si estoy diciéndolo bien corre que bueno y si no avísame pues nada quería nada más simple y llanamente probar este probar este ah probar este probar este tipo de luz que conseguí con mi pequeña computadora de mierda y digo de mierda porque a pesar de ser porque es chiquita y eso lo hace muy lenta pero bueno cumple sus funciones que es procesar textos y eso francamente se aprecia again curse the person who stole the previous one conmigo